250 luminarias fueron secuestradas en bandas del río Salí. Estas luminarias pertenecerían a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Desde el bloque del PJ pidieron un informe a la Intendencia para explicar de dónde vienen esas luces y hacia dónde estaban dirigidas. El bloque justicialista ha hecho un pedido de informe al Intendente con respecto a las luminarias que se encontraron sin documentación, que estaban siendo transportadas en un camión al parecer particular. Es una de las consultas que estamos haciendo. En la cual se habría determinado que esta luminaria pertenece en el municipio de San Miguel de Tucumán y que no se sabe a dónde se le está trasladando, por qué se le está trasladando, siendo que son recursos municipales para ser aplicado en el municipio de San Miguel de Tucumán. Si él quiere hacer una campaña para la candidatura que sea, que utilice sus propios recursos. Los recursos de los vecinos de San Miguel de Tucumán son para que vuelvan en servicio a ellos, a los vecinos de San Miguel de Tucumán. O sea, esto es un delito, un incumplimiento de deber de funcionario. O sea, este pedido de informe va mucho más allá. Acá estamos determinando si el Ejecutivo Municipal utiliza los recursos conforme establece la ley o está deviando la utilización de esos recursos. Estas luminarias representan mucho dinero, representan un servicio que en la capital está faltando, que deberían ser aplicados acá, y que se los lleve a otro municipio, a otra comuna, en una falta de respeto a los ciudadanos y a los vecinos de San Miguel de Tucumán.